¡Suscríbete! 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 Dice la gente que está cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres rancobusada. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto, que si piensas, que después te vení sabiendo que te amaba, me pagaste mal, si piensas, que después te vení sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Música 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 Música